Enamorado Donde tú tomabas té y de reojo me mirabas Aquel día me enamoré, no sé qué pasó por mi mente Aquel día yo noté un loco amor de repente Enamorado, cómo estoy ilusionado Pasar la vida a tu lado, me tienes impresionado Enamorado, qué sensación tan bonita La vida es gloria bendita Cuando estás enamorado Enamorado, bendigo al cielo aquel día En el café de la esquina Donde tú te veías Te bebías mi vida Enamorado, qué sensación tan bonita Aquel día me enamoré, no sé qué pasó por mi mente Aquel día yo noté un loco amor de repente Enamorado, cómo estoy ilusionado Pasar la vida a tu lado, me tienes impresionado Enamorado, qué sensación tan bonita La vida es gloria bendita La vida es gloria bendita Cuando estás enamorado Enamorado, bendigo al cielo aquel día En el café de la esquina Enamorado, donde tú te veías Te bebías mi vida Aquel día me enamoré, no sé qué pasó por mi mente Aquel día yo noté Un loco amor De repente Enamorado Enamorado